En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, dijo el Señor, ¿con qué puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entranamos cantos fúlnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Este reproche también cabría para la generación de los que vivimos en este tiempo. Dios, consciente y cercano a nuestras necesidades, al igual que lo señala esta metáfora, nos toca la flauta y sin embargo no bailamos. Hace que nos entonen cánticos fúnebres y nosotros no somos capaces de llorar. ¿Qué más queremos? ¿Qué será necesario que nos pase para que nosotros realmente aprovechemos y reconozcamos las oportunidades que Dios nos da? Podemos valorar sus dones y no siempre reclamar, estar insatisfechos. Se nos dan oportunidades y nos las farriamos. Nos invitan a actividades y luego nos asistimos. Cuando decíamos que nos interesaban, pidamos en el Señor que aquellos que fanfarroneamos de participación, de que respeten nuestros derechos, de que estamos dispuestos a vivir activamente en tal o cual ámbito de la vida social o etnicial, dejemos de ser incongruentes y que vivamos con protagonismo laical y en cada ámbito de la vida lo que implica este regalo. La sabiduría es reconocida como justa por aquellos hijos que se deciden a orar en consecuencia. Es esa gracia la que pedimos en este día y el desafío que nos invitamos a revisar profundamente cada uno en su corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.